Plebe, aquí estamos ya cortando los papeliris. Bueno, pues ahora sí vamos a iniciar la rifa. Se viene lo bueno, gente. Como les dijimos, está bien pelado ganarse las charolas, pero pues para la gente que no participó, ni pedo. No se llegó a los mil suscriptores, pero lo vamos a rifar porque sí hubo mucho... Voy a llorar. Sí, yo así, ¿no? Sí hubo mucha gente que apoyó y que etiquetó y que nos siguió. Y para toda esa gente, la neta, muchas gracias. Muchas gracias, la neta. Sí, sí, estuvo muy padre, pero la verdad no se llegó. Y aún así, vamos a rifar las charolas. Vamos a sacar 10 papelitos y obviamente el último va a ser el ganador. Yo digo que ya, de una vez, yo quiero iniciar. O tú, mi amor, o tú, mi amor. La neta, toda la gente que nos apoyó, Machín, la neta, muchas gracias, neta. La neta, muchas gracias, muchas gracias. De verdad. ¡Kerry Racy, mi hermana! ¡Te fuiste, carmío! A ver. La Kerry. Yuliza Yasmín, ¿es la novia de ti? La novia... Es la novia de ti. Es la, es la novia de ti. Primo. ¡Chale! Amor Yuliza. Primo, póngase las pilas. A ver, tú sacas otro ahorita. Y tú, mi mochiro. A ver, a ver. A ver... A ver, a ver. Se viene lo bueno, gente. Ricardo03. No, no sé quién es la neta, pero muchas gracias, la neta, toda la gente, muchas gracias por participar, la neta, fue otro pedo, nunca habíamos hecho esta dinámica, Emil Palomares, es un vecino, chale Emil, la neta, ¿cuánto van? ¿1, 2, 3, 4, 5? Van 4, 5 con este, este es el quinto. Y yo quiero sacar los otros, mira, es muy chido. Pachis Burgueño, este se me hace que es, es pariente del de Chicha, me hace, se me hace. A ver, a ver, van 5, van 5, el sexto. Escaredo América, te fuiste, escaredo. La sexta, el séptimo, iba el séptimo ya, estamos a 3 ya, estamos a 3, estamos a 3. Pedro Avión Bajo, ¿cuántos van a ir? Ya van, ¿cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho con este, vale 8, partan doble, va. Uy, Lizárraga, hombre, compadre, valió verga. Mi compadre valió verga. A ver, 8. Chale, compadre. ¿Cuántos van? Con ese 9? Yo tanto que lo quiero, 8. A ver, Quintero. ¿Eh, primo? Y le salió junto con su novia, ahora sí viene, ahora sí viene. ¿Es el último? ¿Quién hace el 10? ¿Quién lo saca? ¿Eh? Yo lo saco. Se va. Se va. La neta, nunca hemos hecho una rifa acá, nada, nunca, nunca. O sea, esta es la primera rifa y sin ti lo puedo machir. La neta, estamos muy emocionados, ¿ah? Se va. Ay, el rol me va a llorar aquí. Ya, sácalo. Ya. A ver. A la vez, tío. ¿Quién será, güey? Ya. Ay, no. Nosotros seguimos. Espero que uno de los players nos van a matar. ¿Quién se va? A ver, a ver. Y que salga aquí, que salga yo. Acá. A ver. Mi papá quiere ganar. No mames, güey. El rey. No te creo, güey. ¿Qué? No te creo. David Leiva, güey. Qué mamón, güey. No tienen idea lo que nos dio. No te dijo hoy, se los juro. Le va. Aquí está la neta. Besteada. Mire, no dice, el canto se aprecian bien. Ahí dice David Leiva. Ahí está, tío. yo no 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 el rey rey david hoy es que no se va a escuchar para allá yo creo que aquí se escucha hola qué rollo qué andas haciendo cómo te caerían no charolitas saliste ganador padre ¿estás siendo grabado ahorita? ¿cómo te sientes de haber ganado? a la verga apuro Mónica si no te respetan güey qué onda cómo le hacemos para entregártelas o qué onda ¿dónde anda? ¿dónde anda? pues vengo para acá para la casa ¿todo por tu casa? vamos a tu casa vienes ¿cómo le hacemos? eh ¿cómo le hacemos? pues es que yo estoy en mi casa si quieres vamos si está bien si está bien si está bien mandale saludos a todos los que te están viendo saludos a todos los que te están viendo si quieran si quieran a los que te hacen porque cambian perros no podemos cerrar este pedo ¡ay! adiós plazoristas vamos gente pues ya he escuchado ya he escuchado mi compa regla la neta ni yo me lo esperaba la neta la neta que bomba no la neta estamos muy bien emocionados ay no le digo que Robert es bien llorón pero bueno vamos a ir a su casa y vamos a grabar pues cuando les demos la charola la neta como les digo ahora sí sin tanto lloradero muchas gracias a los que nos apoyaron y muchas felicidades al rey que tanto que nos insistió y pues a todos mis amigos no se enojen los amo y pues lo bueno de todo esto es que se la ganó una persona muy borracha borrachísima la neta yo que se la ganó de toda la rifa se la ganó más borracho la neta o sea bien mamón pues la neta estuvo pero la dinámica todo fue legal gente no crean que espero que la próxima dinámica si lleguemos a la meta apoyenlos por favor ya ven que todo es real no fake 100% real no fake bye y vengo venimos en camino ya es que te yese venimos en camino ya y vean lo que me puso el rey wey ya es verdad o puro pedo si me las gané ya sin mamás pero no se juega porque no creo wey aquí está el ganador la prueba guache no más guache no más la fachada mira ahí está y no me puse el 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 aquí está la entrega gracias gracias adiós ahora sí como te sientes a ver el rey el rey la neta les dije yo les dije era caliente está hirviendo la cerveza está bien tenía un vergal sin tomar sigan estos plebones está muy rica esta madre la neta para que vean que así cumplimos gente está muy perro esta madre la verdad está bien pesado déjame la ayuda espérate espérate así 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 me siento muy feliz para que vean que si para que vean que si cumplimos la praca y yo aquí estamos entrando a los reyes y la neta la neta aquí estamos aquí estamos entregando toda albergada mira mira mi tío mi compa trae es mi día de suerte pues despídense plebes así quedó la entrega aquí está la charlona de mi compa rey la neta ni yo me lo esperaba que este me iba a ganar la neta yo gané el viejo pero mira mira a gusto pues eso fue todo por hoy hasta luego hasta luego